Padres de familia de los jóvenes beneficiarios de la beca Bento Juárez en Salina Cruz manifestaron su molestia ante la mala organización y la falta de empleados para la atención en el banco, toda vez que comentaron que a pesar de tener agendada una cita con día y hora para la entrega de la tarjeta Bienestar, tuvieron que hacer fila un día antes, pernoctando en el lugar. Estaba grabando una lista cada rato para ver de que nosotros no nos fuéramos y el que se iba pues perdía su cupo y lamentablemente mucha gente viene que tenía que estar desde cuándo aquí y no lo han atendido, nosotros nos tocaba el día de ayer pasar y estamos aquí todavía y no hay modo de que pasemos verdad, entonces yo considero que es una mala organización y pues también el banco necesita más gente para que trabaje porque yo creo que con dos no pueden hacer nada allá adentro. La verdad estamos acampando desde el día de ayer, desde las 10 de la mañana hasta estas horas que todavía no pasamos, pero pues ¿qué podemos hacer? se necesita esa tarjeta para que los chicos puedan cobrar sus apoyos y pues las demás personas pues también estuvieron aquí acampando, pero lamentablemente la cola ya está desde la mañana, desde ayer en la mañana pues, parte de antier del domingo se quedaron aquí, que fueron los que pasaron temprano, se imagina. Hoy a las 4, hoy a las 4 le toca a mi hija y pero pues tuve que venir un día antes, si no pues pierde su cita y hasta otra fecha que haya. A pesar de que el Banco Bienestar de Salina Cruz tiene un horario de atención de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde y de que los empleados de la institución financiera dieran ficha de atención a solo 100 personas, reanudando la entrega hasta nuevo aviso. Ante esto, padres de familia decidieron quedarse formados, esperando tener suerte de ser atendidos, toda vez que dijeron que tuvieron que dejar sus actividades laborales aunado a que sus hijos no asistieron a tener una clases para poder obtener la tarjeta. Pues sí, porque uno ahora sí deja la casa, ¿no? Nada. Y luego los niños, por ejemplo, yo tengo un nene que va a la escuela y pues tengo que mandarlo ahora sí con mi mamá que lo atienda porque pues yo no puedo ni trabajar, ahora sí, así andamos. Por los jóvenes a veces pierdan clases por venir acá y a veces no le toca la ficha, tienen que venir otro día. Y los papás pues también tenemos que pedir permiso, como yo trabajo también, tengo que pedir permiso, perder un día o dos días.